son cortos vamos, vamos pelo verde, pelo verde no se lo ve bien no, yo no puedo creer que haga ese otro muchacho Lolo, te busco que vaya, no se John bien, van por fuera para buscar espacio por dentro el balón que sale disparado se ve presionado el equipo en su propio campo ya lo vieron, dos minutos más en el partido cuidado que pueden terminar en gol se ve van a marcar el fuera de juego pero quedan advertidos, le están regalando mucho espacio Juanse, que te pensás que tiene el arquero fin del primer tiempo y por los cánticos del hinchado local me parece que no le están cantando ninguna canción del árbitro esa tarjeta roja que sacó el árbitro no, no, igual quedate nueve, bro quedate nueve, quedate nueve no, 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 ni habla pase uno solo y... dale, dale y nos ponemos la fila de nuevo para el segundo tiempo no, no, pero... no pasa nada ahora tal facu ahora fue guarda el primer palo guarda el de afuera un poco más de tranquilidad de la próxima la banda el tiro de esquina está bien, está bien sin problemas para llegar a esa pelota se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo esta jugada podría terminar y ahora entra por la banda correte, jueganse hijo no, no, no no, no bien, escorna hola ahí están buscando el carril exterior no, Juan, pará llega cortando bien y recupera pará, Juan tranquilo llega, Lolo lo tiene blanco ya, Lolo, que estoy ¿dónde estoy? quedo acá, Lolo y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente ojo con él te pase y ahora tranquilo, Nico pero está solo están solo un poco pa' qué ¿qué? sí, sí, sí ahí lo tienen en la pelota llegó te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos estante revente no, reventala no, esa viola dejame romper las pelotas ah 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 la jugada sin el favor jugada que disco algo no hay disco nada jugada después le dicen que los compañeros son los otros por favor bien enorme la recuperación del balón la tira y blanco quedan 15 minutos en este partido y han perdido la pelota ahora es un genio pasando la pelota divino tesoro en el juego en la pelota la posesión de balón siempre apreciada por este equipo probaron el arquero pero no había chance vamos a volver exquisito son menos de 10 los minutos que le quedan al partido la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos esa pelota es buena cuidado mirá 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 que llegaba entraba Lolo entraba lejos muy inteligente cambio de frente pero estamos alternando con el Facu yo tampoco puedo quedarme fuera del todo si tirada 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 al centro Nico ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos pase bastante peligroso puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón dos minutos se tuvieron podrán convertir este tiro de esquina en ese espectico que les dé la victoria ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto se anima gol 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 esquisito la puta que te parió loco me acaban de loco canté el gol como si hubiese sido no sé la final de Champions de San Lorenzo como si San Lorenzo lo hubiese hecho muchachos vamos a hablar en serio ahora para para vamos a repasar es lo que defendimos lo que defendimos lo que defendimos no 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 para 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 sabio sabio si vos la parabas estaba ese fue un rechazo para 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 escuchame escuchame Mantex Mantex escuchame Mantex vos apretaste círculo ahí no 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 tenés que apretar cuadrado para rechazar y pero bueno antes que te pase el círculo se la tira el más cercano de te lo digo porque no en serio en serio en serio ya por eso mismo cuadrado cuadrado escuchame Mantex si va a rechazar apretá cuadrado si o si Ale vos lo tenés que tenés Nico vos lo tenés que tenés los dos el Ale y el Nico no no está bien está bien está bien está bien boludo pero cuadrado y pero si es lo que tenemos que haber hecho pero entonces entonces que no te la damos bueno si así si boludo te digo que me te digo que me pasa boludo te digo que me pasa pero escuchá lateral ahora el Ale Ale ponete el rasgo vos también Nico ponete el rasgo de saque largo está en en paz está en paz está en paz a la izquierda en paz al izquierdo de nuevo es que tenés prohibido muchachos canté el gol como si San Lorenzo hubiese hecho el gol en la final del mundial del club del Real Madrid en el último minuto algo así en paz en paz a la izquierda fíjate que dice rasgo saque el lateral largo callate Alba ve callate la boca por favor estamos hablando en serio ahora no puede ponerte a boludeado ahora no rompa las pelotas muchachos ganamos partido el estudiante a la salida la pelota parada con uno menos mantiene un toque es muy bonito y